Nos encontramos desde la playa de Puerto Colombia haciéndole el acompañamiento a los entes territoriales sobre el control del cierre de nuestras playas. Hemos tenido la presencia de nuestra gobernadora del departamento, nuestra policía nacional, guardacostas, el ente territorial, el alcalde de Puerto Colombia, donde hemos podido reportar el buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía acatando la norma del cierre de nuestras playas. Igualmente, hemos hecho control sobre las playas de Juan de Acosta, Tubarás y Piojó, teniendo lo mismo, un buen resultado, un buen comportamiento de la ciudadanía, acatando la medida de cierre y es pedirle a nuestra comunidad que acaten este tipo de medidas, así como la ley seca y el toque de queda. Recordar que la conciencia es lo más importante, saber que los riesgos están, saber que ya está muy cerca el tema de la vacuna y pedirles lo que siempre le decimos, lo que tenemos a la mano, que es el tapabocas y el lavado de manos. La vacuna de la Antena. La vacuna. En la primera dosis no cubrí. En la primera dosis no cubrí. En la primera dosis no cubrí. En la primera dosis no cubrí.